Vamos a insertar algunos objetos, en este caso, farolas. Las vamos a girar. Simplemente para que todas estén orientadas hacia diferentes lugares. Ahora, desde el modo avanzado, podemos seleccionarlas y distribuirlas a través de una línea. Una línea que va a empezar en la primer farola y que va a terminar en esta. Por lo tanto, hacemos clic aquí en el menú contextual. Seleccionamos esta farola haciendo un clic y elegimos transformación. Utilizamos espacio XZ. Como pueden observar, se ha generado una línea entre la primer farola y la que hemos seleccionado. Todas las demás se han ubicado en el espacio intermedio, manteniendo una distancia idéntica entre ellas. Si lo que pretendemos es que estén orientadas hacia el mismo lugar, podemos hacer clic y dentro de transformación, elegir misma rotación. Observen que todas han quedado tal cual está la que hemos seleccionado, la que hemos tomado como referencia. Si la correcta fuera la posición de esta farola, pero queremos distribuirlas entre esta y esta, tenemos que hacerlo así. Así, las hemos distribuido. Ahora, vamos a usar esta como referencia para decirle misma rotación. Gracias por haber visitado este tutorial de Bibliocad.com